Hoy vamos a hablar de la revolución que prohibió la Navidad Bueno, reincido en estos videos porque recibí más o menos algunas flores sobre el anterior que si no lo viste anda a verlo, o allá, no sé, anda a verlo y especialmente porque mi abuela me dijo que le gustó mucho, así que si le gustó a mi abuela e incluso por referencia, por recomendación digo de mi abuela, esta vez lo estoy grabando así horizontal a ver qué pasa Decía entonces, la revolución que prohibió la Navidad Yo no soy especialmente una persona a las que se llaman navideña así que me gusta cada tanto encontrar este tipo de episodios en la historia y decir, bueno, yo qué sé, no soy el único chiflado que no le gusta la Navidad Y digo episodios porque tanto la revolución rusa como la revolución francesa que seguramente estabas pensando en alguna de esas obviamente por su naturaleza, prohibieron la Navidad primero la revolución francesa, todo lo que era iglesias lo convirtió en templos del culto de la razón y, bueno, obviamente estaba prohibido ofrecer la Navidad en cualquier cuestión religiosa, así que la gente de todas formas se juntaba en la casa y nada, se comía un pan dulce ahí, un arrollado y ya está y después, recién en 1801, Napoleón se amigó con el Papa y todo volvió a la normalidad En la revolución rusa, también, bueno, es una revolución atea entonces adiós a toda la cuestión navideña pero en 1935 estaba todo medio complicado a nivel anímico en la sociedad así que Papá Stalin lo que hizo fue promover de nuevo las fiestas de fin de año que acá es donde en estas fiestas de fin de año aparece ¿cómo se llama? el Dead Moroz que es el... no sé si lo pronuncié bien pero es el análogo de Papá Noel en Rusia que es ese tipo el padre del invierno también es como un viejo muy parecido a Papá Noel pero en vez de vestido de rojo Coca-Cola está vestido de azul Pepsi pero bueno, decía que no quería hablar de ninguna de estas dos ni de la francesa ni de la rusa porque vamos a hablar de otra revolución que también canceló la navidad que es la Revolución Inglesa ¿Revolución Inglesa? ¿No te suena? Bueno, nos metemos un poco en contexto hacemos un pequeño viaje en el tiempo ahora si esto tuviera un poco más de producción ahora estaría sonando un arpa como de viaje en el tiempo o de recuerdos pero como no suena la acabo de hacer yo estamos en Inglaterra en 1625 gobierna Carlos I que es rey de Inglaterra y de Escocia pero todavía no existía el Reino Unido o sea, era rey de las dos cosas y Carlos era un chabón que le gustaba lo del absolutismo monárquico el chabón decía ya, hola mía, porque soy el rey y qué sé yo más allá de que existía la figura del parlamento como control un poco de este rey Carlos dice no, me importa un carajo el parlamento yo voy a hacer lo que yo quiera así que subo los impuestos me caso con esta chica que es francesa y católica no me importa lo que le pase a ustedes y si no me dan bola, ¿sabes qué hago? disuelvo el parlamento tres veces en su reinado llegó a disolver el parlamento y a la gente del parlamento no le gustaba esto porque si sos parlamentario no te gusta que cierren el parlamento y además en el parlamento había crecido bastante un grupete que tal vez te suene que eran los puritanos los puritanos eran un sector de la iglesia que venía del calvinismo que no les gustaba mucho el tema que todavía quedaran resabios del catolicismo dentro de la iglesia anglicana que no hacía tanto que existía y eran fueron un poco el germen de lo que después fue la burguesía porque era gente así muy trabajadora que promovían ahí la igualdad la austeridad nada de derroche ni lujo ni cosas era todo a echar la cabeza trabajar, trabajar la igualdad el trabajo duro en cierta forma la meritocracia aunque no del todo porque también creían como que por ahí a los que les iba bien eran porque eran elegidos por Dios y qué sé yo pero la... sí el tema de que vos si trabajabas, 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 trabajabas te iba a ir bien de alguna manera creían también en esto del progreso económico un poco lo que sienta las bases después de la revolución industrial y el capitalismo pero falta para eso y podríamos estar un montón hablando de esto pero tengo clase de pilates así que bueno no se puede pero bueno seguramente ubiques a los puritanos porque ¿viste el logo de Quaker? de la avena que es ese viejo con el sombrero negro vestido de negro con esa pañoleta acá bueno esa era como la estética de los puritanos nada de color nada de placer nada de disfrute por eso bueno no les cabía mucho la navidad pero falta resulta que todo este iri y veni este intríngulis entre el parlamento y el rey el parlamento se infla las pelotas y hace la primera guerra civil inglesa en total van a ser tres guerra civiles 1642 es la primera y para 1649 agarran al rey y lo ejecutan adiós Carlos I muchas gracias por tus servicios y uno de los líderes de toda esta movida era un chabón que vas a escuchar nombrar mucho que se llama Oliver Cromwell este Oliver Cromwell bueno era así como de los picantes de los puritanos y en 1653 directamente disuelve el parlamento en esto que era la primera vez la única vez en la historia que existía una república en Inglaterra cuando o sea ejecutaron al rey en 1649 pusieron esta república queda esta república gobernando con una especie de asamblea y este Cromwell dice no esto es una porquería no sirve disuelve el parlamento y él se erige como el lord protector asumiendo ahí concentrando todo el poder entonces decís che Oliver que onda con vos o sea primero haces una revolución contra el rey porque es un gil que es un absolutista que quiere concentrar todo el poder y ahora haces lo mismo que onda que pasa con vos pero bueno el haz lo que yo digo pero no es lo que yo hago no era la primera vez que entraba en escena así que bueno Cromwell hace todo todo esto se maneja así con ese absolutismo prácticamente siendo rey sin corona hasta que se muere en 1658 y asume el hijo Richard Ricardito que bueno obviamente no tiene concierto el mismo apoyo que tenía el padre que eso yo y a los dos años en 1660 viene lo que se llama la restauración monárquica con Carlos II que era el hijo de Carlos I el decapitado y bueno y ahí ya vuelve la monarquía entonces pará a vos que te gustan los datos Carlos II que es este el nuevo rey a partir de 1660 le gustaba mucho la joda y tenía dicen que tenía una peluca hecha con el vello púbico de sus amantes no sé y aparte pero bueno viste que lo más común cuando pasan cuando hay un nuevo gobierno es echarle la culpa de todo al anterior ¿no es cierto? eso sabemos bastante pero bueno lo que hizo esta gente se fue bastante al carajo como quien dice porque en vez de echarle la culpa a la pesada herencia y ya está directamente fueron el rey este nuevo Carlos II mandó a exhumar el cadáver de Cromwell lo arrastraron hasta otro pueblo lo dejaron ahí colgando de cadenas después después le cortaron la cabeza la cabeza estuvo clavada en un palo de 8 metros durante un montón de tiempo y después esa cabeza fue pasando de mano en mano por un montón de lugares estuvo en manos de un coleccionista estuvo que se irá en un museo dos millones de lugares hasta que recién en 1960 casi 300 años después de la muerte de Cromwell lo enterraron en el colegio donde había estudiado pero bueno todo esto fue para ponernos un poco en contexto de qué es esto de la revolución inglesa y qué pasaba por aquellos años en Inglaterra entonces todo esto había pasado en 1642 empezó esta primera guerra civil y al año siguiente en 1643 Cromwell y los amigotes ahí los puritanos que estaban en el parlamento dicen vamos a prohibir los festejos navideños ¿por qué prohibís los festejos navideños? bueno habíamos dicho que esta gente estos los puritanos eran más bien gente muy gustera muy moderada no les cabía todo esto gran banquete navideño nos juntábamos a escabiar la joda la banalización del festejo no estaban de acuerdo con toda esta movida y además decían che bueno pero a ver lee la biblia ¿a uno de ustedes sacás leyó la biblia? ah vos bueno a ver léeme la biblia la parte donde diga cuándo es el cumpleaños de Jesús y resulta que no está en ninguna parte dice Jesús nació un 25 de diciembre entonces ellos dicen si no está en la biblia además esto del 25 de diciembre había sido una movida ya en la edad media para hacerla coincidir con las festividades romanas como para decir bueno la gente está acostumbrada el 25 de diciembre a festejar algo démosle otra cosa que en eso tenían razón pero bueno entonces esta ley decía que los locales comerciales los negocios tenían que abrir como si fuera cualquier día normal que eso era la idea que querían reforzar que nada que era un día común el tema es que entonces bueno justamente por eso como es un día común no tenés que festejar ni hacer nada porque vos en un día común no te juntás con tu tío a hablar del aborto legal no te comes un pionón o no te pones en pedo o no y bueno entonces también cada 25 andaban las patrullas a la noche ahí los policías por ahí tipo un comando policías en acción patean la puerta entran agarran el viteltonero tiran al piso agarran el manico en chocolate lo vuelcan todo el manico en chocolate y si están mirando a mi pobre angelito ahí en la tele van y te la pagan que igual a mi pobre angelito entiendo que no lo van a pasar más pero por un tema de derechos en con disney que se yo pero bueno no es mi tema no nos vamos a meter ahí y obviamente esto suscitaba protestas por todos lados porque para el pueblo también imagínate no sé a James o sea a Mary hay gente random común en Inglaterra estaban ahí tipo eh loco oh come on mates es de noche acá todo el tiempo en diciembre hace frío podemos festejar comer un rato comer un arrollado tomar birra déjenos joder un rato pero bueno anda a hacer cambiar de opinión a un puritano y como sucede en general con estas cosas la prohibición causó el efecto contrario entonces la gente vamos a decir ah es un día normal entonces bueno si es un día normal abren los pubs abren los bares abre todo entonces la gente se juntaba en vez de en las casas iba a los bares a caviar ahí se tomaban birra cantaban se cagaban de risa un rato perreaban ahí con papá noel arriba de la mesa o sea que la celebración de la navidad seguía existiendo y después bueno en 1660 cuando ya vuelve la monarquía nuestro amigo Carlos II que habíamos dicho que era el fiestero de la peluca de bello público dijo ya fue volvemos a la normalidad hagamos todo como se hacía antes así que la gente pudo volver a atorarse de mantecol tranquila en la casa sin temor a represalias de parte del gobierno hacemos un post data o bonus track no sé que sería esto te acordás que dijimos de los puritanos cómo se vestían cómo andaban qué sé yo bueno en 1630 hubo un grupete de puritanos que escapándose de Inglaterra y de que no estaban cómodos ahí en toda esa lucha de protestantes contra católicos y etcétera se tomaron el buque literalmente y se fueron a lo que hoy es Estados Unidos a Massachusetts entonces esos viste los padres peregrinos todos esos que están ahí en la iconografía yankee o que están ahí en el día de Acción de Gracias comiéndose un pavo con la muchachada originaria todos esos eran puritanos están así vestidos de negro con el sombrero y esta gente dijimos como eran puritanos tampoco les caía lo de la navidad así que por un tiempo en la ciudad de Boston y alrededor en el Massachusetts entre 1659 y 1681 o sea 22 años 1659 1681 en esos dos años 22 años también estuvo prohibida la navidad en la ciudad de Boston y llegamos al final de este video sobre la revolución que prohibió la navidad revolución hecha por personas sino por el Grinch esto de los videos sigue medio en fase de experimentación a ver que onda así que si te gusta hacémelo saber si te parece una cagada también mandáselo a alguien que le pueda interesar o quizá mejor aún eso me haría muy feliz mucho más si me das el crédito pero si no igual ya fue que uses esto como para darte aires ahora en la fiesta de navidad por ejemplo estás ahí y te preguntan ¿cuándo vas a rendir esa materia del secundario que todavía debes? ah ¿sabés que hubo una revolución que canceló la navidad tía? listo y salís del paso y con eso voy a ser muy feliz y después bueno si no sé si por alguna razón caíste acá seguime en Instagram subo estas cosas o seguime en Twitter seguime en el Fotolog no sé donde vos tengas ganas muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima